Dime, Cerebro, ¿qué quieres hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro, son Pinky y Cerebro. Uno es nuestro acuerdo y el otro es un genio. No hay laboratorio solo. Sobre mis injertados, son Pinky, son Pinky y Cerebro. Hoy les ofrecemos Hermoso Hombrecillo del Espacio. Fuente de emisión radial. Los ratoncitos deben subirse al teletransportador. Es hora de jugar, Simón dice. Esto será siniestro. Simón dice, arriba. Simón dice, abajo. Simón dice, ya basta de jugar. Gracias, Cerebro. No me agradaba como sabía. Basta. Debemos buscar algo que distraiga a la idiota. ¿Quieres manzana, Cotorrita? Elvira. Elvira, ¿ves esto? Sí, ratoncito cabezón. Es una semilla. Una semilla muy especial. Plántala en el jardín y de ella saldrá un árbol que te dará hermosos conejitos. ¿Conejitos? Debes cavar un hoyo muy profundo. Luego, planta la semilla y crecerán conejitos bellos y saludables. Hermosos y adorables conejitos. Cerebro, ¿te molestaría si ayudo a Elvira a plantar ese árbol de conejos? Sí me molesta, idiota. Quiero que me ayudes a conquistar el mundo. Espera. Bien. ¿Acaso te aburre conquistar el mundo? Nunca he visto un árbol de conejos. Voy. Hermosos y lindos conejitos. He examinado las líneas Fraunhofer de varias estrellas, así como su dirección y velocidad de movimiento. Al comparar las variaciones en el espectro de luz, me he dado cuenta de que esas estrellas son naves extraterrestres. El cielo está abarrotado de ellas. ¡Cielos! ¡Brillante cerebro! ¿Puedo ver el árbol? Si vuelves a hablar de ese árbol, voy a lastimarte. Con mi transmisor intelestelar, contactaremos con los extraterrestres. Obtendremos de ellos tecnología avanzada mediante un intercambio. No más problemas de diseño, no más problemas financieros. El avance tecnológico estará en nuestras manos. Conquistar el mundo será tan fácil como quitarle el caparazón a un gasterópodo. Pero, cerebro, ¿cómo sabes que son más listos que nosotros? Lo presiento. Pronto conversaremos con vida inteligente. ¡A toda capacidad! ¡Atención! Mi nombre es Cerebro. Soy una forma de vida terrestre con base de carbono. Quisiera hacer un trueque. ¿Alguien me escucha? Soy Chad, equipo del sistema de estrellas Long. ¿Qué quieres intercambiar? ¡Habla, tonto! Le pido que no cuestione mi inteligencia. Después de todo, construí esto con las uñas. Si fueras listo, tendrías un platillo volador como yo. Eres un terrícola tonto y primitivo. Pero, ¿qué quieres a cambio? ¿El fuego? ¿La rueda? ¿Una lanza? Quiero obtener tecnología avanzada. ¿Tiene un acelerador de partícula alfa? No. ¿Un escudo thorium? ¿Qué es eso? ¿Un interruptor de campo electromagnético? Voy a ver. Pero no te emociones, tontillo. Debo ofrecerle algo que le sorprenda enormemente. Pinky, busca algo para intercambiar. Ve abajo y tráeme algo valioso. ¿Algo como qué? Oro, joyas, algo valioso. De acuerdo, cerebro. Volveré en un minuto. Al parecer, tengo un interruptor de campo electromagnético. Espléndido. ¿Qué quisiera a cambio? ¿Qué me ofreces, tontillo? Tenemos muchos artefactos interesantes. Mi socio vendrá con una muestra. ¡Te daremos una semilla de conajo! ¡Imbécil! Hago trueque por un artefacto que eliminará el poder magnético del planeta y traes esto. Tendré que convencerlo de tomarla. Sí, es una semilla de conejos. La plantas y de ella sale un árbol con hermosos y adorables conejitos. ¿Produce metano? Tal vez. Ah, olvídalo. ¿Qué más tienes? Denos un segundo. Ven acá, Pinky. ¡Sí, cerebro! No me traigas más botones. Tráeme algo raro y precioso. ¿No has pensado que tal vez el extraterrestre solo quiera sentirse amado? Calla o te separaré moléculas de un solo puñetazo. Raro y precioso. Bien, cerebro. ¡Nord! Tal vez no solo los extraterrestres necesiten una palabra de aliento de vez en cuando. Todos están en mi contra. Hola, Elvira. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo crees que lucirán los conejos? ¡Troz! Hermoso ratoncito narizón. Serán conejitos grandes, bellos y adorables. ¿Dilo? No. Dilo o no habrá trueque. Soy un terrícola tonto. Soy un terrícola tonto. ¿Dos medias y una lata de jamón endiablado? ¿No es magnífico? No hay nada más raro que un par de medias limpias. Sí, que más precioso que una lata de jamón endiablado. ¿Por casualidad esas medias tienen refuerzo en el talón? ¡Oh, sí lo tienen! ¡Troz! ¿Y el jamón endiablado tiene preservativos? ¡Cientos de ellos! Muy bien. Trato hecho terrícolas. Voy hacia ustedes. Me llare por señal de transmisión. ¡Maravilloso! Esperamos vuestra grata presencia. ¡Ay, qué divertido! ¡Narf! Hay un dicho que reza. La suerte le sonríe a los descerebrados. Debe haberte sonreído mucho, Pinky. ¡Adiós, arbolito! Crece mucho, ¿de acuerdo? ¡El arbolito necesita agua! Pinky, pronto tendremos la tecnología que pondrá la Tierra a nuestra disposición. ¡Debemos vestirnos de gala, Cinebro! ¡No! ¡Mira, Cinebro! ¡Perfecto! Saludos, ya de equipo del sistema de estrellas, Lungs. Saludos, terrícolas primitivos. Me pregunto si le dolió. ¡Ah, ya salió un conejito del árbol! Llegó la idiota. Debemos salvar el interruptor de campo electromagnético. ¡Conejo! Adorable y hermoso conejito. ¡Suéltame! ¡Auxilio! Creo que las circunstancias no me favorecen esta noche. ¡Largo! ¡Basta! ¿Acaso no eres un conejito? ¡Ah, uja! ¡Déjame en paz, terrícola! ¡Auxilio! ¡Simón dice! ¡Abajo! ¡Lindo conejito! ¿Quieres melo? ¿Shadow no parece feliz? No, pero yo sí. ¿Suficiente? Debemos prepararnos para mañana. ¿Qué haremos mañana, Cinebro? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Mantener un bajo perfil y tratar de conquistar el mundo. Soy Pinky, Elvira y Cerebro, bro, bro, bro. Vamos de la producción. ¿ takesando aất fé? ¿Alguien situations? ¿Ex究 Applicazioni? ¿Quieres las circunstancias? ¡Vamos de la producción! ¡Tu es eso, laicana deَّ ¡Vamos! De la producción aerme de Biclesqu marijuana.